El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Ya está usted en el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos. Como siempre, este espacio también es un podcast que puedo escuchar en su plataforma preferida. Pero, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Bueno, faltan 46 días para la jornada electoral. Y bueno, estamos escuchando de todo, Víctor. Estamos oyendo a uno, a otra, a otra. Y bueno, siempre hay cosas interesantes en medio de lo que está sucediendo este martes. Estamos atentos al tema del juicio político que pide precisamente Arturo Saldívar contra la presidenta del Poder Judicial. Estamos atentos a esta onda de calor de los incendios en muchas partes del país. Por cierto, recortes a la CONAFOR. Hay que ver qué tanto incide en que estos recortes hayan tenido, desde luego, también repercusión en esto. Y bueno, estamos desde luego atentos a todo lo que hay el próximo miércoles seguramente al tema de estas pensiones. Oye, Raúl, y lo que va a ser Israel con Irán, Irán con Israel y lo que está ocurriendo en Medio Oriente, que es también otro tema ahí que no debemos pasar por alto. Bueno, hay temas. Pero, ¿qué te parece si a 46 días de que terminen estas campañas y en 46 días estaremos ya los mexicanos votando por presidente, por senadores, por nueve gobernadores, por diputados, por presidentes municipales? Y bueno, ¿cómo van las cosas? Se han movido poco desde mi punto de vista hasta el momento. Pero también empezamos a ver muchas pifias, muchas pifias que muestran a veces, no sé si son errores, no sé si son los nervios de querer captar alguna frase interesante, pero realmente lo que hemos escuchado en las últimas horas me llama la atención. Y déjame explicarme a qué me refiero. Claudia Sheinbaum, la candidata puntera, la que posiblemente sea presidenta de este país, y las cosas siguen igual, y los mexicanos votan mayoritariamente por ella el próximo 2 de junio. Bueno, dice una cosa que necesita una explicación, Víctor. Yo entiendo que a veces hay un pensamiento progresista de izquierda, humanista, como hoy se dicen en la llamada Cuarta Transformación. Lo que no entiendo es que la candidata pueda asegurar que el no trabajar puede traer bienestar a las personas. Pero mira, que no sea yo el que lo platique. ¿Qué te parece si escuchamos lo que dijo Claudia Sheinbaum, Baja California? Luchamos por el bienestar del pueblo de México, porque el pueblo viva bien. No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Aquí el gobierno, el Estado mexicano, tiene que apoyar un sistema de bienestar. Por eso la educación, la salud, el salario. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Víctor, explícamelo. No entiendo a qué se refiere Claudia Sheinbaum. El no trabajar, eso es cosa del pasado y tener bienestar. A ver. Mira, Raúl, yo primero quiero pensar y creer, no soy yo para decirlo ni mucho menos, que fueron esos gazapos de expresión en donde si improvisas a veces las cosas no te salen como quisieras. Por eso a veces luego se atienen a los discursos escritos y muy bien redactados para no caer en este tipo de imprecisiones. No sé si hay alguien en los tiempos actuales que piense que el no trabajar no necesariamente te va a generar un progreso o un crecimiento. La historia del mundo y la humanidad está fincada en el trabajo, en el esfuerzo, en el sacrificio, en la lucha. No sé si ahora después de todo esto, a la vuelta del tiempo y dentro de algunas generaciones, caigamos en la cuenta de que era un concepto equivocado, pero sinceramente lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque la historia de la humanidad es esa, Raúl. Es en función del trabajo, el progreso. Lucha, trabajo, preparación, progreso. No hay cambio de juegos en esto, salvo, claro, Raúl, que juegues a la política. Porque en este país sí hay excepciones. Sí, a ver, sí hay hoy quienes se han enriquecido, tienen bienestar sin trabajar y la mayoría de ellos, pues sí, son políticos o los que vienen de familias muy adineradas que de alguna forma luego no saben qué hacer con su tiempo y, bueno, de alguna forma tienen bienestar. O, bueno, incluso los memes están llenos de esto. En este momento, pues quienes no trabajan, como los hijos del presidente, se dice, y bueno, tienen bienestar. A ver, sabemos pobres y ricos y hay niveles en todo, Raúl, hay niveles. Oye, pero a ver, incluso en las naciones, y ya hablando en serio, socialistas de muchos años, la sociedad tenía que trabajar para obtener sus alimentos, para tener dónde vivir. Sí, entonces, esta idea que manda Claudia, quiero pensar que es de alguna forma, sí, un error que no sé qué quiso decir, pero señalando que para eso está el gobierno, porque quiero ver entonces qué puede suceder, que entonces nadie trabaje, nadie genere impuestos, que nadie, y no se creen en empresas, que no haya comercio y que todo mundo se siente esperar a que el gobierno le esté poniendo comida, bienestar, bienestar, becas, educación y salud. Ojalá. A ver, lamentablemente, sí, lamentablemente, los pocos que sí trabajan, que es menos del 50% de la población económicamente activa, sí, es la que trabaja y generamos impuestos, y con esos impuestos debería de el gobierno dar servicios satisfactorios, seguridad, educación, salud, medicinas, problemas, cosa que tampoco pasa, y no se ha hecho nada para que ese otro 50% que está en la informalidad, es decir, que sí trabaja seguramente en comercio y algo, pero que no está reportando impuestos que de alguna forma traigan bienestar y satisfactores para toda la población, Víctor. A ver, y te fuiste muy justo, Raúl, porque la verdad yo diría que aquí hay un 35, 40 de población que sí trabaja y que sostiene a un 60% que por una u otra razón, informalidad, incapacidad, niñez, lo que tú quieras, no genera a este país, o lo que genera no se traduce en bienes de infraestructura, de servicios. Dios, ese es el grave problema de este país, el grave problema de este país es que aunque en teoría la mayor parte de los mexicanos trabajamos en lo que podemos y en lo que tenemos, no todos contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de este país. Pero hay otro punto, Raúl, bien dicen que, te resumo una serie de frases muy de los políticos, no hay nada más hermoso en este mundo que manejar los recursos de otros y manejar dineros ajenos para poder salir adelante. Y esto sí es delicado en lo que dijo la señora Sheinbaum, porque habla de una manera de pensar y de ser. Ese gobierno, ¿debemos tener un gobierno asistencialista? ¿Debemos tener un gobierno paternalista? ¿Debemos tener un gobierno que le dé y que nos dé y que nos dé y que nos dé a manos llenas? ¿Es posible, es factible? Bueno, es deseable, quien no lo quisiera, pero ¿es posible? ¿Es así como sale una nación adelante? Híjole, ahí es donde entran los asegúnes. Ahora, también hay que verlo en un contexto electoral. Quiero pensar que esta frase también, tan poco afortunada, pues a muchos les va a gustar, porque va a decir, mira qué bien, esta señora viene a ofrecerme aunque no trabaje. Pero, a ver, pero es que, Víctor, tenemos que ya los ciudadanos también poner un alto a esta serie de declaraciones que se dan en torno a este asunto. El tema es importante, o sea, el tema que los mexicanos vamos a decidir el próximo 2 de junio, sí, es un tema que puede definir, desde luego, el camino que la nación va a escoger. Y me parece que la mayoría tendrá que votar, seguramente habrá una mayoría y habrá un ganador en esta contienda electoral. Y ese ganador, de alguna forma, tendrá que ver por el bienestar de todos los mexicanos. En la reunión de ayer que tuvieron, que tuvo Claudia Sheinman con el sector empresarial, por cierto, estuvo el Consejo de Cámara, el Consejo Coordinador Empresarial, estuvo la Cámara Americana de Comercio, estuvieron, digamos, representantes de las cámaras de comercio de industriales y se reunieron con Claudia Sheinman. ¿Y cuál fue la petición de los industriales? Uno, precisamente, seguridad, Víctor. Pidieron seguridad. Si no hay seguridad, no hay inversiones, no hay trabajos seguros, no hay empresas bien establecidas. Primero, le pidieron eso. Segundo, que se una al país. Estamos hartos de la polarización, de tener un país dividido entre amigos, familiares y que se siga haciendo esta división entre buenos, malos, ricos, pobres. Entonces, eso es otra de las peticiones que hizo el sector privado a Claudia Sheinman. Uno más, ¿sí? Tener cuidado con la renegociación del TECMEC que tiene que revisarse en el 2026 y que le puede tocar a Xochitl o a Claudia. Pero ese es uno de los temas que también le pidieron los empresarios, en este caso, a Claudia Sheinman. Y, desde luego, aprovechar el potencial que se requiere y que está la oportunidad de México con el New York Showing. Todo esto, esas fueron las peticiones que hay del sector empresarial a esta candidata a la presidencia puntera. ¿Sí? Y, por otro lado, tenemos la otra forma de pensamiento de Claudia Sheinman, donde dice, bueno, es que el gobierno tiene que darle bienestar aunque la gente no trabaje. O sea, son como... me choca. Bueno, tomando en consideración lo que tú dices, que realmente haya sido un disparate, que se le haya salido en el discurso y que no haya querido exactamente decir eso. A ver, también hay que tomar en cuenta algo muy importante, Raúl. En el concepto que acabas de mencionar, sí un poco importante. Ayudar y darle dinero, darle recursos, darle programas sociales, lo que tú quieras, a quien no trabaje. La pregunta es... A los que lo necesiten. A los que no trabajen. Exactamente. A ver, es que se... A los que no trabajen. Exactamente. Una cosa es que no trabajes y otra cosa es si necesitas o no necesitas. Porque incluso, ¿por qué no trabaja una persona? Oye, si tienes una discapacidad, oye, si tienes unas condiciones realmente miserables de pobreza extrema, bueno, se entiende y se justifica que el Estado entre a respaldarte y apoyarte. Que tienes problemas para trabajar porque físicamente tu cuerpo no lo da, tuviste una enfermedad congénita, no sé. Bueno, sí hay razones de peso que justifican que el Estado mexicano te ayude. Pero que por el simple hecho de no querer trabajar te llegue la ayuda, como ocurre en muchos sentidos con los que han llamado ninis o otros grupos sociales, a los que se les ayuda nada más por el solo hecho de tener una edad o de tener una condición aparentemente de desventaja, creo que hay un exceso. Claro. Es políticamente incorrecto decirlo. Pero la verdad, así son las cosas, Raúl. Sí, pero a ver, el mismo presidente López Obrador, con esta visión paternalista que ya hemos visto, ha hecho unas referencias que para mí son muy desagradables. Dice, y lo dijo claramente en la mañanera, haciendo referencia a que los pobres son como los animalitos, hay que darles de comer porque además no te fallan. Y además, dice, es, o sea, políticamente es conveniente. A ver, el presidente López Obrador, sí, en esa sencillez que de alguna forma le hemos visto, bueno, traduce y nos muestra exactamente ese pensamiento. Pero bueno, el presidente ya se va en cinco meses, Víctor. Aquí el tema es que quien viene de alguna forma, Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez o Álvarez Maínez, en este caso el que vaya a ganar las elecciones el próximo 2 de junio, sí, es que es lo que han propuesto en este sentido. Mira, Claudia Sheinbaum dice, bueno, vamos a seguir con los ahorros administrativos. No va a haber incremento de impuestos, eso está bien. Pero lo que no se aclara es que se necesita que más personas paguen impuestos en este país, que todos aportemos para que tengamos mejores servicios para el seguro social, para medicinas, para médicos bien pagados, pero se necesita ampliar la base de quienes pagamos impuestos. Pero eso no se está planteando. Lo que se dice es simplemente que va a haber ahorros administrativos, más deuda, deuda moderada, dijo Claudia Sheinbaum, autonomía del Banco de México, pero no se habla de la urgente necesidad de definir, para poder mantener todos los programas sociales, para mantener las pensiones de adultos mayores, se necesita dinero, Víctor. Y que pasa por una obligada reforma fiscal, Raúl, en muchos sentidos. Y no entendiendo reforma fiscal en la manera simplista de decir, vamos a aumentar impuestos. No, hacer toda una reestructuración que permita, como tú bien dices, ampliar ese gran mercado que no genera beneficios al país, entre otras cosas. O grabar herencias, no sé. En fin, lo cierto es que no le entran de lleno al tema, Raúl, porque no es políticamente correcto en este momento y porque no conviene. A todos nos gusta oír, ¿no va a haber aumento de impuestos? Pues sí, no va a haber aumento de impuestos. Vamos a ahorrar, pues sí. ¿Vas a ver una deuda moderada? Pues sí, pero no le entran de lleno al tema, ¿eh? No le entran, no le entran porque cuesta. Sí, a ver, en campañas hoy en tantas, como también la de Xochitl, ¿verdad? La de Xochitl que criticó a quien a los 60 años no ha hecho un patrimonio, es porque es güey. Sí, la verdad es que tampoco. A ver, conozco personas que han trabajado incansablemente durante toda su vida y no pueden hacerse de un patrimonio. Entonces, y no es precisamente por eso. Entonces, me parece que en las campañas escuchamos tantas cosas, Víctor, pero sí, hay que ser muy, hay que estar atentos y desde luego cuidadosos de todo lo que estamos escuchando en campañas. Oye, que por cierto, que también aquí dentro de lo de la casa propia, Raúl, déjame decirte algo que me llamó la atención. De ser cierto, es muy grave. Que la señora Sheinbaum vive en un departamento, pero que a su vez tiene tres o cuatro casas que no ha demostrado, que no las ha comprobado en sus ingresos, es algo grave que se debería de investigar, ¿eh? Bueno, se le olvidaron. No se hiciera una simple declaración. Claro, se le olvidaron las cuentas en paraísos fiscales de su familia. Por favor. A ver, ¿a quién se le olvidan esas cosas? Que tu mamá tenga una cuenta en un paraíso fiscal, perdóname, pero aquí en China eso suena muy raro. Ay, bueno, ya falta menos. Gracias. A ver cómo nos va, Raúl. Te mando un abrazo. Un saludo. Escuche este podcast, desde luego, en Spotify. Ahí estamos. El tema sobre la mesa de Meganoticias. Gracias. Hasta mañana. El tema sobre la mesa.